A muy tempranas horas del día en el sector de Aculsure se registró el volcamiento de un tractocamión que transportaba carbón desde la capital del departamento hacia la ciudad de Barranquilla. Este al parecer se registró por fallas mecánicas del automotor. Sobre el accidente de un tractocamión esta mañana, 6 de la mañana, una falla mecánica bloqueando el troque del vehículo y arrojando la mercancía que llevaba hacia la vía, bloqueando la vía en su totalidad. El vehículo venía en sentido Cúcuta o Caña, transportaba carbón. En esta vía nacional ya son varios los accidentes de tránsito en donde vehículos de carga pesada se han visto involucrados, por lo que la Policía de Tránsito y Transporte realizan diferentes campañas de prevención para evitar incidentes como estos. Bueno, las áreas de prevención que se realizan a diario con el Grupo UNIR y el Grupo de Tránsito Urbano Caña se les informan a todos los conductores de la vía que por favor antes de conducir un vehículo o guiarlo, verificar el estado tecnomecánico de cada uno, con ese tipo de labor que realizan los conductores que nosotros les informamos, pues ellos pueden minimizar el riesgo de accidentes en la vía. Por fortuna en el hecho, no hubo personas lesionadas y unidades del área operativa de tránsito urbano hicieron presencia en el lugar para restablecer el paso vehicular en esta importante arteria vial. Se espera que los transportadores tengan mayor precaución al momento de transportar la carga pesada.